No hay una decisión formal aún, pero digamos que hay una fuerte coincidencia porque estamos, digamos, siempre propugnando una fuerza que esté equidistante de la grieta, equidistante del kirchnerismo, bueno, se caracterizó por su gobierno autoritario y con un sello de corrupción muy importante, pero también distante del gobierno nacional que hoy está aplicando, digamos, una política económica que cada día está dejando más empresas en el camino, dejando productores y afectando fuertemente el empleo, donde, bueno, evidentemente una política de concentración económica que realmente no podemos compartir y nos alejamos también de esa posición. Entonces, la única vía o único referente político que se ve que es consecuente con una política distinta que tenga que apoyarse en la producción, en el desarrollo, en el crecimiento de nuestras propias empresas, es la que expresa el doctor Lavaña. Así que por ese lado estamos, digamos, todos coincidiendo ideológicamente con Lavaña. Y bueno, nosotros ponemos las ideas por delante y no los nombres, es decir, lo que está pasando hoy realmente es una degradación de la política. Yo, la verdad que me siento muy desconforme con lo que está pasando con la Unión Cívica Radical en el orden nacional. Creo que los radicales, evidentemente, no podemos estar en esa posición. Creo que donde más cómodos nos sentimos es en el Frente Progresista Cívico y Social, porque estamos cumpliendo las ideas del radicalismo. Es decir, la esencia del radicalismo está en cumplimiento de lo que estamos haciendo en la provincia de Santa Fe, priorizando la salud, la educación, el trabajo, la obra pública que resalta y desarrolla nuestros pueblos. Digo, esto es el programa de la Unión Cívica Radical. Entonces, cuando vemos otras opciones y que hoy se mezclan con lo que quieren combatir, realmente no tiene explicación. Porque Cambiemos surgió para combatir o para dar vuelta a la página del kirchnerismo y ahora el principal brazo ejecutor del kirchnerismo en el Senado es el candidato a vicepresidente. La verdad que Corral tiene muchas dificultades para poder explicar cómo el candidato, digamos, su candidato a vicepresidente es el compañero de bancada de Perotti, que es el contrincante de él y se supone que lo tiene que combatir aquí en la provincia de Santa Fe. La verdad que es muy difícil explicar eso. Se habla de una elección reñida, con un final abierto entre Bonfatti y Perotti, Perotti y Bonfatti, según como se lea en las encuestas, hay muchos habitantes de San Carlos Centro, Sur, Norte, Hesler, Matilde, San Jerónimo del Sao, San Agustín, donde llegamos habitualmente. Lo están escuchando en directo por la radio. Usted es un hombre que ha sido el artífice del Frente Progresista Cívico y Social, pero además, digo, no se juega poco el Frente Progresista. ¿Cuál es el mensaje para esa gente que está indecisa o que dice y bueno, pero a mí no me gustó esto o me gustó solamente aquello? Lógicamente que siempre un gobierno no puede satisfacer, digamos, todas las necesidades y, digamos, todos los deseos de los ciudadanos. Pero creo que hemos puesto a la provincia sobre un camino de avance que crece todos los días, que lo hace con transparencia, no tenemos ninguna denuncia de corrupción, que dista mucho del modelo del quinarismo, al cual obviamente no queremos regresar, pero también, como les dije hoy, distanciado de lo que está sucediendo hoy con la política nacional, propugnando una política que contemple a nuestros pequeños productores, a nuestros industriales, a la generación de empleo. Y esa es la fuerte impronta que le va a dar Bonfatti en su próximo gobierno. Lo que le decimos es que si no queremos volver al pasado, hay una sola opción. Es decir, acá es Perotti volviendo, y es un fiel representante de las políticas del pasado, de las cosas que han pasado en esta provincia, que bueno, todos las recordamos, privatizaciones de por medio, falta de obra pública, exacción de los fondos de los municipios y comunas, la provincia se quedaba con la plata que le correspondía a los municipios y comunas. O continuar por este camino que representa a Bonfatti, bueno, de una alianza política que es ejemplo en el país, que es exitosa, que es el Frente Progresista Cívico y Social, lo podemos exhibir con orgullo. Y yo digo, la principal base de éxito que tenemos el Frente Progresista es que tenemos una coincidencia de las ideas, no es un amontonamiento. Esta es una primera de las ideas, y después los hombres para ejecutarlo. Entonces les decimos que realmente tienen los hechos, por eso nuestro lema es que nos avalan los hechos. Hay mucha palabrería, hay mucho compromiso no cumplido, hay muchas cosas que se dicen y después jamás se cumplen. Nosotros tenemos orgullo de poder decir que se han cumplido, y la gente los puede ver en las rutas, en los hospitales, en las escuelas, en todo lo que estamos haciendo ahora este tema de la autopista, y todo lo que todavía tenemos por delante para hacer. Yo creo que hay un camino seguro para la provincia, es el del Frente Progresista. Lo otro puede llegar a ser una aventura.